El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para limitar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para vivir Estás aquí para guiar En el Espíritu de Dios está aquí Muévete en ti Muévete en ti Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en ti Muévete en ti Muévete en ti Muévete en ti Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en ti El Espíritu de Dios Muévete en ti El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar Está aquí para Está aquí para Conocular Está aquí para vivir Estás aquí para guiar En el Espíritu de Dios Está aquí Muévete en ti Muévete en ti Muévete en ti Muévete en ti Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Llena mi vida de tu amor Muévete en ti Muévete en ti El Espíritu de Dios Muévete en ti Muévete en ti Muévete en ti Muévete en ti Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en ti 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 Dios Espíritu de Dios Muévete en ti 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 Espíritu de Dios Muévete en ti Seguir perdiendo a ese espíritu sano.